Como no podía ser de otra manera, estás en la Radio El Rescate. 34 minutos pasaron de las 3 de la tarde y seguimos aquí en la Radio El Rescate. Bueno, muy bien, y ayer mientras esperamos ver a Jorge Almirón, cómo iba a parar el equipo, cuál era la forma táctica que le iba a dar para enfrentar a San Lorenzo en este nuevo, en este ciclo que arranca Jorge en el Club de la Ribera, nos enteramos de la renuncia de Fabián Doman a la presidencia de Independiente de manera intempestiva a través de sus redes sociales, no de las redes sociales del club, algo que causó bastante enojo también entre sus pares, algunos de comisión directiva, periodistas, hinchas. Y bueno, vamos a hablar con Oscar Martínez, periodista, amigo, ex compañero de fútbol permitido en C5N el año pasado, para charlar y para tratar de entender primero cómo se da la llegada de Doman, Ritondo, Grindetti y demás a Independiente y qué puede suceder con Independiente de acá en adelante. Oscar, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Hugo, qué gusto escucharte. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenida a la Radio Pública de Florencio Varela. A ver, bueno, ¿qué análisis haces primero de cómo toma la decisión Fabián Doman? Algo, no sé si en consulta, yo tengo entendido que hubo una reunión antes donde le pidieron que por favor no renuncie, y me parecen muy pero muy flojas las respuestas que él está dando, que dio a 86, que está dando durante el día de hoy en distintas entrevistas que se le hicieron, como dijeron, bueno, yo ya no puedo, con esto me voy. ¿Qué opinas de todo esto, Oscar? Bueno, primero que no estaba preparado para ser presidente independiente, que se encontró con esa oportunidad. Mi conclusión generalista es que cuando se preparan para voltear a alguien, la consecuencia es esta. Esto yo ya lo vi en muchos clubes de la Argentina, Hugo. Y vos que tenés, no tantos años como yo, pero un buen recorrido dentro del fútbol de nuestro país, sabés que eso es recurrente. Acá la intención era sacar a Moyano. Ahora, ¿tenían un plan? No. ¿Tenían los recursos económicos? No. ¿Tenían amalgamada la idea con la que iban a plasmar la recuperación del club? No. Porque uno tiraba para un lado y otro tiraba para el otro. Bueno, como ingeniero te digo, el agua y el aceite, por más que lo mezcle, nunca se juntan. Y hoy la consecuencia la paga el club, que está por encima de los nombres, de las ideas de los partidos políticos. Pero volviendo a tu pregunta, está claro que Doman no tenía ni la capacidad, ni el coraje para ser presidente de un club grande de la Argentina. Vos sabés que en muchas respuestas él fue repetitivo. Hoy habló con nosotros en la Rock and Pop, por eso lo digo. Y él le echa la culpa al microclima, al micromundo de Independiente, a las cuestiones satélites por ahí importantes. Sí, hasta cierto punto que la cancha del predio estaba seca, que las plateas pintadas de un color o del otro. Digo, siempre se dispersaban en las respuestas a asuntos secundarios y en las denuncias que había recibido. Quienes estamos en el fútbol hace muchos años y participamos de la política, sabemos que participar, viene además de problemas con la barra, problemas con los sectores opositores, un montón de problemas de guita, problemas con el plantel. Y digo, es como que él dijo algo así como, bueno, si no hubiéramos estado nosotros, hubiera seguido Moyano. Y que esa medalla se la cuelga y que para él ya está. Es todo lo que vino a ser. Sí, a mí me parece muy grave esa declaración. La hizo anoche también en Teice Sports. Y a mí me da la sensación de que eso lo pone o lo enfrenta mucho más en su incapacidad para gestionar. O sea, como si él fuera el salvador de Independiente porque sacó a Moyano y a quienes gestionaban el club. Que habían hecho un montón de macanas, ¿eh? No significa una cosa a la otra. O sea, está claro que la gestión de Moyano estaba perimida, estaba agotada y que no estaban haciendo bien las cosas. Ahora, no escuché un solo mea culpa de Doman, porque todo lo que hicieron, salvo cambiar el porcelanato del ingreso a los vestuarios y a las plateas y a los palcos, todo mal. No pegaron una. Vos pensás que llegaron con un entrenador al que rajaron sin tener otro. Que inventaron un entrenador al que no bancaron más de seis partidos. Que fueron a buscar un extranjero que no tenía ni noción del fútbol argentino y le estaban tratando de armar un cuerpo técnico. Digo, plata no tenían, plan no tenían, gestión no tenían. Porque, ¿quién podía gestionar Hugo eso? Por ejemplo, el intendente de Lanús, que es un tipo que evidentemente vos podés estar a favor o en contra, pero tiene gestión. Sabe lo que es administrar. Sí, un intendente sí. El resto eran apuestas. Y los que están haciéndose cargo son los que estaban con Moyano y se fueron. Claro. Como Sebane, como Siacaluga, como el propio Ritondo. Entonces, la verdad, es la tormenta perfecta e independiente. Sí, y yo hoy le preguntaba también, te traslado la consulta a Oscar, es que, digo, de alguna manera, cuando vos te embarcás en un proyecto como este, llevando a dos políticos que van a pelear por la misma candidatura, por la misma precandidatura, en la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos. Digo, ¿esperabas que tengas esta gente al lado tuyo? No, no esperas en ningún momento. Y él da a entender que le soltaron la mano, de alguna manera, con esa plata que iba a estar y que nunca estuvo. Digo, te repito, Oscar, a mí me llama muchísimo la atención el grado de improvisación de Fabián Doma, que en su tipo que, aún viniendo de los medios, está teniendo unas dificultades tremendas para poder comunicar esto, porque evidentemente hay algo que él no puede contar. Hay algo que no puede contar y está dando más vueltas para tratar de zafar. Sí, y está ensuciando más de lo que ya está la situación, porque está diciendo que Grindetti era el que tenía que traer la plata y no la trajo. Sí. E insinuó que cuando presentó esa denuncia contra la gestión de Moyano, lo dejaron solo, como diciendo, los que están ahora no quieren ir en contra de Moyano. Entonces, es preferible a veces el silencio y esperar que la cosa mejore. De todos modos, bueno, la cosa está muy clara para la gente, ¿no? Eligieron la opción que menos posibilidades de recuperar el club tenía y hasta acá los resultados así lo indican. ¿Qué va a pasar? Eso lo Dios sabe, ¿no? Es un poco el voto bronca, ¿no? Que también se puede dar en la sociedad. Sí, sí, totalmente. Eso es así, es el voto bronca. Yo se lo dije a Fabián. Fabián está enojado conmigo, no habla desde hace un tiempo, porque yo lo he criticado. Y yo le dije, ¿vos creés que la gente te votó a vos? Es el primer error que cometés. La gente votó en contra de Hugo. Entonces, vos tenés que capitalizarlo esto. Si vos creés que la gente votó a Fabián Doman como salvador, si la gente no lo tiene ni registrado en la cancha, por más que él tenga propiedad de un palco o una platea hace muchos años, no es un tipo al que vos ves por los pasillos del estadio. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar porque digo... Yo no lo vi. Yo he ido mucho a la cancha independiente. Y la verdad no lo vi. Viste, cuando uno identifica en general gente famosa de los medios o de otros ámbitos que, bueno, este es hincha de Boca, este es hincha de Racing, este es independiente. Yo jamás lo identifiqué como hincha de Independiente. Escúchame, yo no soy hincha de Racing, está claro, ¿no? Sí, sí, está claro, clarísimo. Pero voy a la cancha de Racing. Te lo juro que cuando tengo la posibilidad de ir, cuando alguien me invita a un palco y puedo ir a ver fútbol, porque me gusta ver fútbol, porque soy de Avellaneda y porque además tengo amigos ahí adentro. A Frantela me lo cruzo cada vez que voy. Y a Guise Andino, con quien me une una amistad, cada vez que voy. Si no a su hermana. Y así tantos. Ahora, yo a este no lo vi nunca. Digo, cito a Boca de Racing para que vean que no es solamente que me estoy atando a Independiente. Vos vas a la cancha Independiente y encontrás conocido. Bueno, yo a Fabián no lo había visto nunca. Trabajé con él, lo conozco mucho. Yo dudé que tuviera la capacidad para ser presidente por un simple hecho. Yo como periodista, como ingeniero, siempre me planteo lo mismo. ¿Cómo puede ser que alguien ocupe 10 lugares diferentes de gestión? Y vos sabés de todo. Me lo planteo muchas veces con los ministros, ¿eh? Viste que acá son ministros del Interior, ministros de Salud, ministros... Viste que sabés de todo. ¿Cómo es? ¿Con un libro gordo de Petete? Bueno, acá lo mismo. Que tengas cierto manejo de un programa de televisión. De ahí, el que te avale para ser presidente de un club, ya queda demostrado que no. Y ahora, por delante, Oscar, porque a ver, tenés un partido esta tarde, ahora en un rato. Tenés el clásico el domingo frente a Racing, que lógicamente del lado de Racing seguramente harán... A ver, es una rivalidad futbolera donde el rival está en un mal momento y uno quiere acentuar, al menos de la parte futbolística, esa parte en la que no está del todo bien. Tengo entendido que Omar de Felipe es el nuevo técnico. ¿Vos tenés esa información? Yo hace un rato... Sí, hablé con Omar temprano y me dijo que estaba esperando la llamada de su representante, que se reunió alrededor del mediodía. Y sí, yo supongo que va a ser la opción. Tiene ganas, Omar, ¿eh? Te voy a contar una intimidad. Me preguntó... ¿Vos agarrarías? Bueno, yo le hice un análisis del equipo y me dijo, coincido absolutamente con vos. Absolutamente. Independiente tiene un equipo muy chiquitito, muy pobre en cuanto a calidad individual. Pero bueno, siempre el desafío de agarrar y crecer. Lo que sí creo que el entrenador que agarre, bueno, en este caso Omar, se tiene que asegurar el futuro. Esto es, yo te agarro, tratamos de apagar este incendio como se pueda, pero yo necesito dos de los buenos en junio, ¿eh? Si no, la situación se le va a complicar aún más. Y ahora, bueno, Grindetti será presidente por 30 días y después la Asamblea elegirá uno nuevo y será Daniel Cevane, supongo yo. Es el nombre que estaba sonando, ¿no? Le contamos a la gente... No, no, pero además, ¿sabés qué pasa? Es el que está en la lista, es el que sigue en la lista. Le contamos a la gente... Porque a Marconi no lo quieren. Lo golpearon apenas arrastró el ciclo. Sí. Y después lo desplazaron a que maneje el fútbol femenino, ¿no? Marconi, digamos que dentro de los nombres más conocidos y de las caras más conocidas, era el que al menos uno veía caminando el club, ¿no? Desde antes. Sí, no, 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 bueno, a Juan lo veo. Juan es un hincha independiente al que vos lo veas en la cancha, como su papá. Sí, claro. Pero la realidad es que el panorama independiente es triste. Salvo que cambie la situación a partir de ahora, ¿no? Nosotros vamos a creer que a Fabián lo usaron. Y, ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Bueno, te va a hacer una pregunta en esto, Oscar. Dale, sí, dale, dale. Oscar, un abrazo muy grande. Un abrazo a la distancia. Preguntarte, ¿no? Desde tu óptica, ¿qué es lo que tiene que cambiar el independiente? Para que se vuelva a encarrilar, ¿no? Porque vos sos hincha del rojo, hay muchos hinchas del rojo que van el fin de semana a la cancha. Y en estas primeras diez fechas, todavía su equipo no le regaló una victoria en condición de local. Ah, bueno. Que es lo que más le duele al hincha independiente, ¿no? A pesar de la situación. Yo aprendí de Ángel Labruna que un torneo se gana cuando se elige buenos jugadores. En un 75%. El otro 20% es el trabajo semanal, ¿no? Quien lo entrevistaba le dijo, pero Ángel, faltan 5%. Dijo, eso es de culo. Claro. Y yo creo que acá, claro, es un componente interesante tener en cuenta. Ahora, acá la conformación del equipo es mala. Es mala. Y eso es responsabilidad de Doman, sus colaboradores, y de Pablo Caballero. Pablo Caballero. Es mala. Es mala. Es mala. Pablo Caballero debería renunciar. Por dignidad debería renunciar. Y lo que planteo es, le hicieron creer a la gente que habían incorporado 11 jugadores, 11 refuerzos. Incorporaron dos refuerzos. El resto, léelo como quieras. Pero Independiente hoy tiene el peor plantel de primera. Pensá que debutan dos chicos por partido. Es un disparate. ¿Qué tendrías que hacer para mejorar? Bueno, que aparezca, no sé, Omar, y que los convenza de algo. Y viste que el fútbol es así, Hugo. A veces no tiene explicaciones. No tiene explicaciones. No tiene explicaciones. Escúchame, ganás 3 a 0 el primer tiempo y te empatan 3 a 3 el partido, o lo perdés. Sí. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Omar es un tipo respetado en el club, es un tipo querido. Sí. ¿Sabés qué tiene? ¿Sabés qué tiene? Que tal vez, vos me decías, ¿vos quién te gustaría? No, a mí me gustaría Gareca, Bielsa, qué sé yo. ¿Entendés? Yo pienso en grande siempre. Ahora, Omar tiene sed de revancha. Porque en Independiente le faltaron al respeto. Se hizo cargo de una situación complicadísima, ascendió con el club y lo echaron. Sí, señor. Y él tiene eso, ¿viste? Eso adentro, como diciendo... Por eso le planteé yo hoy, que no te pase. Que no te pase otra vez. Claro. Pero sabe, sabe manejar esto, aunque tal vez sus últimos partidos como entrenador no le hayan permitido cosechar muchos puntos. Sí, bueno, al Mirón tampoco. Tampoco. Al Mirón tampoco. Al Mirón tampoco. Oscar, querido, bueno, te mandamos... ¿Qué te hace escucharte? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te enganchamos? Nada, pero ahora entiendo por qué no consigo laburos. Si en toda la radio laburás vos. Claro, si vos tenés 3 laburos y yo no tengo ninguno, la estadística dice que tenemos uno y medio cada uno, pero no es así. Tengo 4, Carcito, 4. Mirá, peor todavía. Bueno, pero que si... Ya no vamos a apuntar. ¿Se vuelve el fútbol permitido o no vuelve? ¿Qué pasó en el chat hoy que se activó un poco? Ojalá, ojalá. Ojalá. Sería una muy buena... Y cómo lo estamos extrañando. Y qué festín nos haríamos, ¿no? Uy, qué lindo momento. Qué lindo momento. Un palpito para el domingo, ambos le pregunto. Un palpito para el domingo, ambos. A ver, un palpito como analista del juego que soy, no hay chance de que Racing no gane. Me preguntás un palpito como hincha, que voy a ir a la cancha a ver el partido, yo creo que independiente no lo pierde. Sí, sí, es un análisis que se puede coincidir. O sea, en el análisis serio, vos me decís, che, te vamos a poner a comentar el partido. En la previa digo el partido de Racing. Vos me sentás en el palco el domingo con mi hija, me pongo a mirar el partido, me dice, ¿qué va a pasar? Y digo, yo creo que nos vamos a perder ahora. Está difícil para que independiente gane, ¿no? Muy difícil. Sí, y a veces del otro lado pasa esto, ¿no? Decís, che, mirá esto, cómo vienen estos, vienen en el fondo del mar y a ver si nos toca justo a nosotros y los revivimos, ¿no? O sea, a veces lo lindo de esto es que no tiene lógica a veces. Exacto. Por eso nos gusta tanto, por eso nos gusta tanto. Oscar querido, un gran abrazo, gracias. Un abrazo de escucharte y hablar con ustedes, un abrazo a todos. Abrazo grande, bueno.